Música Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Música Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Música 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 Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí ¡Suscríbete al canal!